Bueno, muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más de Fundación Los Nonos. Como estaba previsto, ya están con nosotros, como siempre, todos los días viernes, Eva Duarte. Así que ya vamos a estar hablando con ella. La temperatura en la ciudad de Resistencia, 16 grados, la humedad 71% y nuestro río en Puerto Barranquera, 3 metros con 91 bajando. Buenas noches, Eva. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia y a todos los amigos. Muy feliz otra vez de estar con ustedes en esta noche que tenemos un montón de novedades, proyectos. Y queremos contarles cómo estamos trabajando y haciendo nuestra fundación. Bueno, ya está llegando, ya está estacionando Mario Falcón. Está retrasado porque estaban haciendo unos trabajos en la sede de la fundación. Y por supuesto, se adelantó Eva. Así que ya está entonces con nosotros. En cualquier momento entra acá, así que lo vamos a esperar. Pero Eva ya nos anticipó los proyectos que se están realizando y eso hace y por supuesto es importante destacar el trabajo que se viene llevando a cabo en esta querida fundación de los nonos. Así que, bueno, ya está con nosotros. Entonces, vamos, así vamos girando. ¿Vení acá Mario? Bueno, está ya acá, esto ya es así. Nosotros lo manejamos así. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Hablamos no más Mario. Estamos ya al aire, así que nosotros seguimos. Bueno, buenas noches a la audiencia. Un placer otra vez nuevamente para comentar cuestiones de adultos mayores. Vamos a ponerle ahora porque la verdad que hay mucho para trabajar en cuestiones de adultos mayores. Entonces, venimos de una reunión ahora. Ahí está. Vamos a acomodarnos así estamos todos. Ahí estamos. Tenemos que poner un poquito más, Sonia. Un poquito más. Más para allá. ¿Vamos más acá? Sí, Sonia. Sí, sí. Bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, en esta época, Eduardo, es una linda época, porque salen todos los que teóricamente van a mejorar la situación de la gente, de la provincia, del país, de la gente. Entonces, uno encuentra la posibilidad de hacer también los reclamos correspondientes que nos competen a los adultos mayores. Entonces, es un tiempo propicio, ¿no? Porque aparecen todos los buenos, ahora aparecen los candidatos, ahora todo es posible, ¿no? Sí, todo, todo. Estamos como papá noel. Así es. Todos están con los regalitos en la bolsa, pero vamos a ver si le hacen. Siempre se dice que, bueno, como los chicos, cuando vos pedís tres cosas, te dicen, no, una te doy, la otra dos no. Entonces, la idea de la fundación es conversar, ver todos los distintos inconvenientes por los que atraviesan los adultos mayores. Y obviamente uno no puede pedir una sola cosa, porque son muchas las dificultades que pasamos los adultos mayores. Y hay que analizar a ver qué se pide, qué es lo principal para que vaya siendo una herramienta de trabajo, para que se utilice, ¿no?, para que no solamente un candidato, sino todos los candidatos, a ver qué opinan sobre el tema. Y en eso estamos trabajando, estamos analizando. Una de las cuestiones siempre, ¿no?, es algo que se habla de los adultos mayores, que si uno le pregunta a un adulto mayor, ¿qué es que quiero viajar? ¿No, Sonia? Sí. Viajar. Bueno, bueno. Pero antes que nada, le vamos a dar a la muy buena noche a la profesora, Sonia Casanilla, ¿no es cierto? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Eduardo. Viene con documento encima, la Sonia, va a ser una fotocopia de esto. No, sí, la verdad que los adultos mayores lo que quieren es salir, salir, viajar y, bueno, divertirse. Está bien. Es lo que más es. Es la inyección de vida, Sonia, ¿no? Sí, sí. Bueno, precisamente eso es la discusión que decíamos y el análisis que hacemos nosotros para poner bien a un adulto mayor. Tuvimos una catarata de gente nueva en estas últimas dos semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente nueva y gente que vino hace dos días y ya está más apurada que lo... Está enganchadísima. Sí, enganchadísimo. Y bueno, y es algo positivo, ¿no? Algo positivo. Sobre todo porque estamos intentando armar el coro, un coro de prestigio. Ajá, un coro bueno. Un buen coro, ¿no? Como en la comparsa. Claro, como en la comparsa, de calidad. Y obviamente tiene su tiempo, ¿no? De inscripción, porque algunos vienen y dicen, yo estoy en el coro fulano, en otro coro acá. No, no. Entonces, gente que está desparramada por todos lados, no sirve. Tiene que ser alguien que se dedique exclusivamente al coro que va a trabajar porque tuvimos la suerte de que se acerque a una profesora muy buena, ¿no? De prestigio y de nivel. Entonces queremos darle también la herramienta, ¿no? Para que haga algo lindo. Y cuesta, ¿no? Entonces la gente a veces viene y no ve un montón de gente porque viene a inscribirse y... ¿Qué hacen acá? Y acá se hace esto, aquello y ven todo el desparramo que es la comparsa de los nonos. Yo puedo venir a ver y cuando... Yo le digo a todo el mundo, cuando ustedes van y ven y comparten una tarde con lo que es la gimnasia, los ensayos y todo, y no se van más. Así es. Y es que así pasa. Entonces, es algo bueno y entonces aprovechamos. A veces me decían anoche, creo que eran las nueve de la noche, ¿no? Y seguíamos todavía, parecía que no se quería ir nadie. Y me dice una de las señoras de las nueve... Yo, porque le digo, termina siete y media, ocho, ya termina, porque son como las nueve pico. Y veía que todos se quedaban y le digo, miren, si usted quiere... No, pero está lindo. A mí me gusta juntarme así. Me gusta lo que hablan, me gusta... Bueno, no hay problema acá, le digo, está abierto esto hasta que se vaya el último, no hay ningún problema. Y a veces tenemos que echarlo. Pero tenemos ahora que... Ahora... Pasa, pasa, pasa. ¿Qué sé que teníamos que estar listo? Ahora era un problema, este... Con la llave en la mano, ¿viste? Dale, 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 que tenemos que ir, tenemos el problema. Pero vos sabés, Mario, que hoy, sabiendo que todos los viernes están ustedes acá, recibí varios WhatsApp donde me decían, así que los nonos van a estar en Las Palmas. Le digo, no sé, vamos a preguntar al aire, vamos a estar charlando con ellos. ¿Por qué? Y me dice, porque se hace un concurso de pesca de adultos mayores el 20 de mayo, que organizan adultos mayores. Le digo, mirá, que yo sepa, no puedo decir si es sí o es no en Las Palmas. Eso sería, entonces, averiguar, pues no sé quién está organizando. No, esto se viene haciendo hace varios años, hace Desarrollo Social. Ah, ahí está. Por eso me están... Yo quedé en banda, sinceramente. Y la verdad que ya el año pasado creo que estuvo en la otra comparsa, hay una comparsa que se arma de... De Apuro. Sí, es la de Margarita Berén, que va y participa a veces, porque bueno, ellos tienen otro tipo de actividad, no como nosotros, pero yo, a nosotros no, nosotros aclaramos que nosotros no, no, no fuimos invitados, obviamente, siempre tratamos de atender todos los pedidos, los reclamos, ahora tenemos, empezaron los jardines otra vez, los jardines de la iglesia, así que estamos haciendo, acomodando un poquitito las cosas y preparándonos porque ya se viene un torneo, ¿no? Sí. Se viene una clasificación, que creo que es acá primero, ¿no? En el domo, en el domo, en el centenario, y después ya ahí nomás ya medio automáticamente estamos viajando para Misiones. En la clasificación, sí. Y tenemos dos lugares, o sea, es el Parque del Conocimiento en Misiones y el otro es Ituzangó, ¿no? Sí, es Ituzangó. Son distintos torneos y donde, bueno, estamos poniendo el enfoque hacia eso que estamos preparando. Obviamente que, bueno, Sonia es la que tiene el problema, porque le digo, mirá, Sonia, sí, está todo bueno, me gusta que venga más gente, qué sé yo, pero me dice, bueno, tengo que hacer un par de vestidos, me voy a tocar hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que... A ver, modificar, porque en cada torneo... Y, bueno, y ayer, casualmente, dentro de esto que hablábamos, ¿no?, de que teníamos esta semana una reunión con la gente del PAMI, que iba a venir a nuestro local, para hablar sobre el nuevo funcionamiento que tiene el PAMI. Ah, sí, por la nueva creencia. Porque hicimos algunos reclamos, entonces, si podés ir a una reunión, Mario, le digo, no, yo lo que quiero es que vengan acá, vengan a la fundación, entonces les pueden escuchar todo. A mí, porque yo puedo tener la información, pero la gente que hace uso, no entiende un montón de cosas. Entonces, si tiene que repreguntar, pues sí, no hay ningún problema. Así que pasamos para la semana que viene, donde vamos a traer todo el equipo completo de la gente del PAMI, que va a venir y vamos a charlar sobre estas cuestiones, casualmente, que te digo que estamos analizando. Ajá. Y qué es lo que pedimos, con qué nos quedamos de todo esto, porque hoy yo veía que, lo felicito al gobernador, porque, bueno, el tema de la cuestión cultural, desde Nación van a bajar a fondo para los proyectos culturales y todas las organizaciones culturales que se van a armar. Más allá que le excite una ley del Senado. Sí, 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 claro, más allá de eso, pero parecería ser que el gobierno provincial va a poner, y lo veía nuestro presidente del Instituto de Cultura, muy contento ahí, porque había gente de Nación. Pero digo yo, si la cosa no es para algunos, yo creo que las invitaciones a veces, yo creo que nosotros también somos parte fundamental de la cultura del Chaco, y estamos intentando, yo hice una consulta nomás hoy, si sabían algo del tema cultural, de esto, me dicen, no, es la otra línea, me dijeron así. ¿Cómo que es la otra línea? Es la gente del gobernador, la línea del gobernador. Si vos querés, manejate con otra gente. A mí, si me preguntás, yo digo que no, yo no estoy en esa línea, a nosotros tampoco nos avisaron nada. Y esto es lo lamentable, ¿no? Esto me mandaron. O sea, tú en línea, pero ustedes no son políticos. Sí, bueno, esto es algo de lo que ahora después puede comentar. Pero ustedes no son políticos, ese es el problema. Claro, bueno, lo que quería en definitiva dejar aclarado, ¿no? Y digo yo, si uno levanta la voz, ya está haciendo lío, ¿no? Y lo toman de mala manera. Nosotros vamos a seguir como estamos trabajando, como siempre trabajamos, no pidiéndole a nadie, por favor, sí y metemos las notas donde corresponde, pero siempre hay algo que falta. Si no sos proveedor del Estado, si no estás en un registro especial y ya vamos a ver cuándo, pero resulta que a nosotros nos ven por todos lados actuando, ¿sí? Haciendo las presentaciones, representando a la Argentina, no solamente al Chaco, ¿no? Y hacen caso omiso, no sé, si decís, bueno, son viejos estos, ¿viste? Como yo le decía ayer a los abuelos, ustedes son viejos. Y claro, quedan así con el ojo grande porque estamos, si supieran, o yo lo que le digo a muchos funcionarios, a gente que por ahí tenemos la posibilidad de conversar, les digo, ¿por qué no nos acompañen en un torneo? Y ustedes hablan con los representantes nacionales e internacionales para que aprendan algo de lo que es la cultura nacional e internacional. Anoche estuvimos, por eso tardamos mucho, ¿no? Porque estuvimos hablando casi dos horas explicándole a la gente nueva que se integra a la comparsa cómo es el sistema y el trabajo, por qué nosotros a veces somos tan exigentes en el tema de las coreografías o de los diseños, por ahí coreográficos, que es invención de Sonia, ¿no? Por ahí a veces ni yo lo entiendo. Pero acato porque es ella la que está peleando con la gente de los torneos porque tratamos de elevar más el nivel. Pero aparte, Sonia justifica la enseñanza y la exigencia porque hay premios de por medio, hay copas, hay trofeos, hay medallas, hay un... Hay reconocimiento. Claro, ese reconocimiento a la enseñanza, al sacrificio, a la continuidad de estar arriba de un adulto que es como un niño porque aprende todo desde nuevo otra vez porque aquel adulto que toda su vida a lo mejor le cuesta. Ahora, lo importante es lo que vos decís, Mario, fíjate cómo es la vida, ¿no? El 18 de junio van a dejar... ...cómo son las cosas. Y sí, yo sé, pero la gente dice, qué raro que siempre los mismos otra vez vuelven a repetir los candidatos porque vemos en muchas localidades, en muchas localidades vimos que fueron candidatos, ocuparon otros cargos y vuelven otra vez a ser candidatos. Entonces, digo, bueno, a mí, yo estuve muchos años en política, Eduardo, y llegó el momento en que dije, no trabajo más en política porque parecería ser que como yo no soy hijo de ningún capo ni de la cabeza de nada, no voy a ser nunca funcionario ni nada porque parecería ser que los únicos que están con derechos y con conocimiento suficiente son los familiares de los que están ocupando los cargos. Entonces, esto un poco me entristece, ¿no? Porque yo sé de la lucha de muchísima gente que trabajó toda su vida en política y espera, espera que haya una elección para ver si es su posibilidad. Pero uno ve que el que no servía ni para se va a mate, hoy tiene un cargo. Es más, algunos llegan a funcionarios antes de ocupar un cargo. Y después ocupan la función pública para seguir haciendo campaña. Entonces, digo, qué lejos que quedó de aquella época de militantes donde salíamos a caminar las calles y hablar con todos los vecinos y donde ese día las elecciones no se olviden, vecinos tienen que ir a votar y qué sé yo. Ojo, no te olvides que mañana yo te voy a llegar a vos. Iba y golpeaba una puerta y todos le recibíamos al candidato que llegó. Quizá no nos daba las soluciones, ¿no? Pero nos abrían la puerta. Así es. Hoy, yo digo, ¿con qué cara podemos ir a decirle yo voy a ser diputado, yo voy a ser tal cosa, concejal, gobernador, vicegobernador? Pero yo voy a decir esto si después uno no conoce ni siquiera la oficina. Todo lo cual. ¿Estamos? ¿De qué me sirve a mí? Que te llamo por teléfono y tengo que esperar el día que tengas tiempo para ocuparte. No me sirve esto a mí. Y tenemos uno que llegó a ser diputado y que nos prometió... Sin que le pidamos nada, nos prometió el oro y el moro y después no... Que iba a trabajar por los derechos del adulto mayor, que iba a trabajar, que se iba a juntar con nosotros para verlo a las veces. Tengo mucho que aprender de ustedes, pero nunca vino y ya creo que vuelve. A veces también es importante, Sonia, Mario, Eva, dar nombres. Porque es lindo que la sociedad sepa que no hay que mentir. Porque realmente es importante. Escuchame, a mí Eduardo me prometió tal cosa y no me cumplió. Entonces eso me da a mí como adulto, como persona mayor, ver que este funcionario que hoy es funcionario, él no le va a cumplir al pueblo tampoco. Entonces hay que empezar a visibilizar a todos esos berceros, a los zarazas que hay en los distintos partidos políticos, que es que si no quieren cumplir las promesas de campaña, y váyanse a sus casas, muchachos, porque nosotros no nos interesa la plata que usted se robe, que usted lleve, que usted haga, no nos interesa. Nos interesa que usted cumpla para estos adultos mayores un sueño nada más. La clara mínima. Arrancamos de una persona que nos prometió también el oro y el moro, que es Coqui Capitanich, que hasta el día de hoy no aparece. Y sí, eso duele. Bueno, si desde la cabeza, por eso decimos a veces, ¿no? Los demás, los demás ya, si el de la cabeza no te cumplió, entonces los demás, ¿qué? ¿Qué puede esperar? Lo que pasa es que a veces el adulto mayor es muy peronista, es muy radical, es muy concientizado del partido que es. Entonces como que tiene adentro que no quiere traicionar, si da nombre de él, que es del partido de él. A mí que me interesa el partido. A mí no me interesan los colores partidarios. A mí lo que me interesa son las acciones que tienen que cumplir los funcionarios de los partidos políticos. Pero ahora, ¿qué podemos hacer, Eduardo? ¿Qué se puede hacer? Porque vos tenés un partido, lo mismo. ¿Otro partido? Lo mismo. ¿Otro partido? Lo mismo. ¿Y otro partido? Y lo mismo. Entonces, ¿a quién le votamos? En blanco. No, le da al ganador. ¿El blanco? ¿El blanco le da al ganador? Ah, bueno, no hay que votar en blanco. No, no hay que votar en blanco. ¿Le vamos a dar? ¿Qué se debe? Le vamos a votar a Eva, che. Vamos a poner Eva. La cuestión es esta, porque... Así decíamos una vez, así decíamos una vez, y se votó a, ¿cómo se llama? A Quintín Gómez. Ah, mirá vos. No sabían a quién votar. Y bueno, vamos a votar a este, a tal, a este, a este. Y sacó, sacó voto, sacó voto. Pero no es tampoco esa, tampoco es esa. No sé lo que tenemos que hacer o no sé cómo. Por eso nacen los mil leyes. Por eso nacen los mil leyes. No, no quiero entrar en ese tema. Por eso nacen, porque la gente no sabe a quién votar. Claro, entonces, al que va y grita, que dice, que va a corregir todo, que va a arreglar todo. Así es, pues, en Chiquiña también, ¿te acuerdo? Claro, sí. Ahí está, al tercer partido, exacto. Bueno, la cuestión nuestra va por otro camino, que por eso yo te decía, nosotros analizamos. Nosotros tenemos propuestas, propuestas para adultos mayores. Ahora, como decimos siempre, nosotros cuando vamos y hablamos con algún funcionario, es decir, mirá, nosotros necesitamos, viajar, porque estamos representando culturalmente al Chaco, todo esto, y nosotros queremos demostrar que no es una vagancia lo que hacemos, y que ponemos plata en nuestro bolsillo para hotel, comida, inscripciones, todo. Vestimenta, todo, que hoy, ayer me caía de espalda, porque un traje de bailarina folclórica sale 50 mil pesos, el vestido, la blusa, todo eso. Y, bueno, y entonces digo, ¿cuánto vale lo nuestro? Sin zapatos, sin calzado. Sin el calzado, entonces, nosotros tenemos 20 bailarines que todos le damos nosotros, todos ponemos, o sea, hay una cuota voluntaria que cuando se acuerdan ponen por ahí o nos dan una mano, pero porque somos de no exigir, porque los conocemos a los adultos mayores, sabemos con quién trabajamos. Tenemos gente de mucho amor por lo que hacemos y que viene y se complementa con nosotros y, bueno, vamos a conseguir esto, te conseguí esto más barato, Mario, fíjate esto ya, y así vamos, vamos dando paso siempre para adelante. Y lo que le decimos a los políticos es ¿por qué no nos acompañan? ¿Por qué no van y vienen? Yo me acuerdo ese día que vino el gobernador, que yo, no nos dejaban llegar al gobernador y entonces al gobernador nos atrincheramos en nuestro lugar y vino él y primero vino a hablar con nosotros. Hola, Mario, ¿cómo andás? Porque parecíamos amigos de años. Me llamaba cada rato cuando iban a hacer una inauguración. Vino y cuando entró a nuestro lugarcito así, a nuestra oficina y vio lleno de trofeos, copas, medallas, todo eso, bueno, ¿tienen trofeos? Dijo, sí, esto es un sacrificio, esto es un trabajo. Un trabajo de muchos sacrificios, de muchos años, de poner el lomo, ¿sí? Y esto usted me encomendó a mí. ¿Se acuerda hace muchos años que yo me dediqué a adultos mayores? Estoy haciendo lo que me había pedido el gobernador. Salí de mi trabajo y fui a desarrollo para hacer el trabajo y acá está todo esto. Así tendrían que ser todos los funcionarios. Ahora, yo tengo eso de malo. Yo muestro mi trabajo y digo. ¿A quién tengo que decirle? Digo, y a veces no cae bien. A mí me dicen, no, pará, no diga nada. No, no diga porque en lugar de felicitarte te tienen bronca. Bueno, pero también hay que decirle a esa gente, Mario, que el gobernador es contador. Y él dice, soy contador. ¿Y a quién le está agradeciendo? Al que le enseñó. Claro. Porque si no le enseñaban, él no iba a ser contador. Claro. Ustedes le están enseñando que la Fundación de Nono está emergiendo la comparsa con premios latinoamericanos. Claro. ¿Por qué? Porque le enseñaron. Uno ve todos los días que hay una campaña para esta chiquita que va a ir a competir afuera por un torneo, la de jabalina, que va a ir afuera del país a competir a un mundial. Va a ir a un mundial. Creo que va a Canadá, no me acuerdo a qué lugar. Y bueno, están haciendo una campaña televisiva para juntar los fondos porque no tienen ni para comprar la zapatilla adecuada para la jabalina. Y yo hoy, realmente cuando veía así las organizaciones culturales, qué sé yo, y realmente, primero dije, no le voy a escuchar porque me da bronca. O sea, es una mentira. Ahora, si yo digo, salgo así de todos lados, es una mentira. Todo esto es un transfugeo para dos, tres organizaciones, ¿sí? Y yo también felicito a lo que tenemos, lo cultural que es, lo del domo ahí, la fiesta de las bienales, porque está muy bien, ¿no? Tenemos una cultura donde vienen de todo el mundo, ¿no? Eso sirve como una base para atraer gente y para mostrar la cultura nuestra. Pero no es lo único, ¿eh? No es lo único. Tenemos bailarines de prestigio nosotros, no poniéndonos a nosotros, ¿no? Por el carro por delante, sino digo, pero acá hay bailarines de prestigio. Nosotros tuvimos premios, primeros premios, premios internacionales, bailarines de tango, folclore, sin ir más lejos. Cuando va la gente de Chaco, siempre trae premios. O sea, tenemos nivel de excelencia, pero todos, digo, todos, Eduardo, tienen que salir a manguear, como nosotros decimos así entre colegas. Salimos, ¿cómo hacen ustedes? Y salimos a manguear otra vez. Bueno, pero hay algo que la gente tiene que saber. Lotería chaqueña saca una parte de las ventas de todos los números que hace, destina premios y la otra parte va designado para ayudar al deporte chaqueño, a las instituciones culturales chaqueñas. Por eso se llama Lotería Chaqueña. ¿Dónde está esa plata que la ley de Mecenago está vigente? ¿Dónde está esa plata que industrias grandes del Chaco ponen voluntariamente? Porque se le quita un beneficio para ser volcado a la cultura chaqueña. Entonces, acá no tendría que haber, ir a mendigar. Acá, venga don Mario o profesora Sonia, acá tienen el colectivo y la plata para viajar al contorneo tal. O esa niña que quiere ir al exterior. La plata está, Mario. La plata existe. Lotería chaqueña se jacta. Lotería chaqueña apoya el deporte. Lotería chaqueña apoya la cultura. ¿Y dónde está? Eduardo, te cuento. ¿Y dónde está? Te cuento, Eduardo. Si nosotros no hacemos publicidad, nos pagan por publicitar Lotería Chaqueña. Te cuento esto nomás, Eduardo. Nosotros llevamos la copa... A mí no me pagan, eh. Llevamos la copa Río de la Plata. Llevamos la copa México-Argentina. Y llevamos la copa Argentina. Y nos fuimos a Lotería a visitarlo, el presidente. Saquen todo esto de acá y nos sacamos con todos los premios, medallas, todo, nos sacamos una foto con el presidente de Lotería. Pero nosotros nos vamos a Lotería y nos dice, la orden tiene que venir allá, si no yo no puedo hacer nada con ustedes. Tiene que venir la firma de allá arriba. Tiene que venir la firma del gobernador o si no nosotros... Y entonces yo digo, me fui dos veces y la tercera vez, no, no me atienden por qué motivo, no, 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 porque ya saben quién va. Entonces digo, ¿sabés qué? Yo estoy cansado de esto, de que me forreen, estoy cansado. No me voy más y vamos a ver cómo hacemos nosotros para ver si solucionamos. O quieren otra vez que salga yo a gritar, así. Entonces yo me convierto en el malo de la película y decir, che, dale a ese antes que siga hablando. Y esto es lo malo, ¿entendés? Entonces, en esta campaña, lo que pedimos los adultos mayores es sinceridad. Es que no te dan, María, porque por más que diga lo que diga, no te dan. Claro, pero... La justicia es cómplice, por un lado, porque el Tribunal de Cuentas tendría que estar sobre ese tema, porque nadie... ¿Dónde saca un ciudadano común un informe en qué se gasta tal cosa? No sabemos. No. Pero sí vemos cómo compran campo, camioneta, vemos porque lo vemos, acá hay piqueteros que se han enriquecido, periodistas que se han enriquecido, funcionarios que se han enriquecido. A mí no me importa lo que ellos hagan, sinceramente. Lo que sí me importa es que tiren un poquito para los adultos mayores, para los niños, para la salud pública y para la seguridad. Lo que hacen en campaña, que cumplan lo que dicen. Pero no usarlo de que ustedes tienen que patear, ir a cabecear, hacer gol y llevar la pelota al medio campo. No pueden andar haciendo pastelitos para juntar fondos. El sacrificio encima de ir a participar y el sacrificio, ¿qué hacen los que participan? Bueno, el primero de mayo, Eduardo, trabajamos en la lluvia torrencial. Nosotros hicimos en total, ¿cuántas? 60 docenas. 60 docenas de empanadas. Ya estaban comprometidos, así que los nonos estuvieron en el local, dicho sea de paso, hay un edificio nuevito testado, por llamar, pero dije, no, de Eduardo no va a poder salir a la casa tampoco. Nos inundamos. Qué bueno. Nos inundamos producto de... O sea, un edificio de Venecia tiene... Sí, ahora... Claro, pero porque adelante, el edificio de adelante está súper cómodo, todo alteado, y a nosotros nos dejaron en el hueco, como hacen con los padres. Pero cumplieron la profecía del abuelo, porque es que cuando uno envejece, el hijo le manda al fondo. Al fondo. Bueno, esto lo digo en todos lados, ¿no? Para que sepan que nuestro papá es el gobierno y nos está teniendo todavía tirados allá en el fondo. Qué bueno. Ojalá... Es lo que pedimos en esto, ¿no? Nuestro hijo, ¿eh? Sí, sí, bueno, bueno, pero él que maneja todas las cuestiones, que tiene que decir, a ver si actuamos nosotros de alguna vez y damos algo que nos comprometimos, porque hay un compromiso. El otro día, alguien se llevó un candado, pusimos nuestro candado, vinieron temprano, más temprano que nosotros, no esperaron, rompieron el candado, y total no es de ellos. Entonces, este maltrato, este abuso que se comete con los adultos mayores, esto es lo que nosotros queremos que se termine, ¿sí? Si no nos quieren dar nada, que no nos den nada, pero que nos den, por lo menos, la posibilidad de que nosotros podamos desarrollarnos tranquilamente. Si no molestamos a nadie, ¿no? Que dejen de ponernos denuncias, o de acusaciones, o de esto, o de aquello, porque no les molestamos a nadie, ¿sí? Entonces, estamos logrando una institución, ¿no? Que festeja sus cumpleaños, festeja los reconocimientos, festeja... Ahora tenemos la gran satisfacción de haber incorporado una gran cantidad de adultos mayores a la terminalidad educativa. Mirá, secundario. ¡Qué lindo! Que primero, bueno, vamos a empezar con fulano, mengano, qué sé yo, y después fueron como una catarata, ahora dice una abuela, y yo, ¿para qué ya mi edad voy a ir a terminar el secundario? Y por qué no, dijimos, ¿por qué no? Y bueno, y se enganchó una, se enganchó la otra, se fueron enganchando, y hoy están en otro nivel, ya hablamos de otras cosas, es lindo, porque yo digo... Le decían, me estaba contando una de las chicas que va a la escuela, le dijeron que vaya y que presente el certificado de escolaridad en el trabajo, ella es pensionada de su marido, la Lidia, y que presente el certificado de escolaridad que le corresponde a ella todos los elementos de la escuela. Mirá vos. Carpetas, cuadernos, todo eso. Todo eso está carísimo. Claro. Ahora, uno se pregunta, estamos en campaña política, a ustedes funcionarios, candidatos a gobernadores, ¿qué pasaría si uno de los candidatos, no me importa qué partido político fuera, o es, viene y le dice, mire don Mario, mire Sonia, si yo llego al gobierno, lo primero que voy a hacer es darle la oportunidad de que ustedes practiquen, ensayen, y os sustituen aquel CINESEP, que es el que está sobre la Colón, donde ustedes tienen un escenario, tienen todo para poder hacer las cosas. y le queda, no, no, se habilitó. Y le queda a mano, le queda a mano, están ahí ustedes, entonces, empiecen ustedes a hacerse cargo, ahí tienen la llave, y ustedes ocupen como tienen que ocupar, menos los días que hay eventos que la provincia organiza, pero en el mientras tanto, ustedes tienen para, eso sería algo fenomenal, claro, pero también pasaría que el municipio le entregase una copia a la llave del domo, entonces, ustedes también tendrían un beneficio, vamos a ser realistas, y vamos a ser, che, pero la gente viene del centro, y ahí nos quedan las manos, bueno, va a haber una trafi, los días de ensayo de la comparsa a los nonos, que va a salir de la plaza central al parque 2 de febrero, bueno, es un sueño, wow, pero no le cuesta nada, no cuesta nada, hay un, nosotros somos, no le cuesta nada, pero, no, no, pero ¿sabes qué? somos miembros de la red papel nono que nació en Mar del Plata, bueno, el fundador, obviamente, que ya falleció, recientemente, él era un hombre, un músico de trayectoria, ¿no?, muy conocido, y cuando él crea la red papel nono, un trabajo papel nono que es teatro cultural, teatro musical, perdón, con instrumentos de papel, presenta en todo el municipio sus actividades, el municipio de Mar del Plata, ¿sí?, le destinó, un, le destinó un, un salón que es de cultura, de la municipalidad, ¿sí?, un teatro, este teatro, ustedes pueden ocupar, este teatro, queda, este, a disposición de ustedes, mira vos, ¿qué días van a trabajar?, le digo, tuvieron que elegir, eligieron los días, y ahí se hacían, una vez al mes, un evento, como para recaudar, porque podían caer entrada, de todo lo que se hacía ahí, y después para los ensayos, y uno se cae de espalda, digo, bueno, pregunta, a nosotros, en su momento, ¿no?, cuando andábamos debajo, yo un día me canso, no sé, a qué funcionario le digo, mire, nosotros estamos debajo de un árbol, estamos ensayando debajo de un árbol, porque era así, ¿no?, estábamos a la intemperie, debajo de un árbol, ensayando y trabajando, no, debajo de cualquier árbol, no, era de un nogal, bueno, era un nogal, pero era debajo de un árbol, sí, debajo de un árbol, a la intemperie, calor, sol, frío, todo, era debajo de un árbol, porque era el fondo, de una, de una institución, que nos prestaba, era un patio, y ahí nos juntábamos nosotros, entonces me dice, bueno, no, no puede ser, te vamos a dar a la casa de la escultura, quieren ir a la casa de la escultura, vamos a conseguir, hagan una nota, hicimos todas las notas, y nos dan el cuarto piso de la casa de la escultura, empezamos, pero era un sueño, teníamos todo, era agua caliente, me acuerdo que teníamos hasta dispenser, toda disposición, teníamos todo, cuando empezamos a enganchar el trabajo, nos dijeron, hoy no pueden, porque hoy estamos de paro, pero nosotros no necesitamos que nos limpien, nos dan la llave hermano, sí, ah no, después, el siguiente, nos dijeron, no, está ocupado, porque hoy se ocupa para otra cosa, y así empezaron, a cada vez estar más ocupado, y hasta el día de hoy, está vacío ese lugar, o sea, nos jodieron tanto, que nos cansamos, no nosotros, porque nosotros no nos cansamos nunca, se cansaron los abuelos, decían, mirá, yo vengo de Margarita, ¿verdad Mario? Yo vengo de Vilela, yo vengo de Tirol, está bien, para mí venir al centro, pero yo venir, y no tener actividad, y vamos a la plaza, pero en la plaza, no está el día como para estar en la plaza, vamos a la casa, no me da vuelta, y entonces eso cansó a los adultos mayores, y dejamos de ocupar ese lugar, que va a haber, sí, bueno, pero ahora fíjate, le cuento una anécdota, acá en esta radio, hace un mes atrás, vinieron los adultos mayores, de Colonia Baranda, vinieron acá, dijeron que se sienten abandonados, que eso lo dejaron ahí, no le dan bolita, no le dan pelota, en una palabra, y ellos necesitaban dos cosas, que le presten atención, y que le provean de un transporte, para venir a hacer los trámites a resistencia, porque no pueden, si hay que hacer una denuncia por violencia, o lo que fuere, no pueden, por robo no pueden, por cosas X, no pueden, todo trámite en el PAMI, no pueden, porque allá no hay delegación, y para venir en Remi, 7 mil, 8 mil pesos, tienen que gastar, entonces, se hizo eco, de acá está el radio, y quien les habla, Eduardo Escobar, llamó a un funcionario, que actualmente está, como precandidato a presidente del consejo, y le dijo, mirá Sandy, acá están los adultos mayores, necesitan este tipo de cosas, se puede hacer cargo usted, se compromete al aire, si nos comprometemos, a por lo menos, hacer el trámite, hoy, me mando un mensaje, Carmen Quiroga, que también es precandidata a consejal, porque ahora ella, como persona grande, va a, a prestar, ese tipo de servicio, ahí en Colonia Baranda, diciendo que, el intendente de resistencia, le proveyó, de un transporte, de lunes a viernes, para que vengan, desde Baranda, a resistencia, bueno, eso te llena de satisfacción, porque hay respuesta, más allá que estemos en elección, que sea el partido que sea, pero el funcionario da respuesta, eso tenemos que nosotros valorar, pero valoramos más el sacrificio, de los adultos mayores, que como ustedes están luchando, para que se les dé, bueno, esperemos que la provincia, escuche estos mensajes de ustedes, y se dé una copia ya, de Cultura, del Cinessep, o de lo que fuera, y Norte, todo cerrado ahí, llenando de moho, porque, dos años de pandemia, estuvo encerrado, y ahora, la excusa es que, que ya terminan las elecciones, aquí el candidato, por eso repito, aquí el candidato, que se haga cargo de esto, en una oportunidad, el Guido, el Guido, claro, el Guido, el Guido se reinaguló, hace poquito, el Guido no te están por danos, pero vamos a ver, quién se hace cargo de esta provincia, porque, va a haber cambio de gobierno, no, va a haber cambio de gobierno, le digo que va a haber cambio de gobierno, yo le estoy dando esta novedad a ustedes, nosotros teníamos una vez, no me acuerdo, hace cuantos años, teníamos que hacer una, una, un encuentro de papel nono, eh, zonal, y habíamos pedido, el, el Guido, el Guido Miranda, más requisito, más requisito, porque la música, porque las luces, porque esto, porque acá, porque acá, porque la luz, no era, no era, no era, no era propiedad, del Guido, sino que era, la música, era de un, tal fulano, las luces, tal fulano, está todo tercerizado, entonces ellos tenían que juntar todo, y tenían que amalgamar, pero eso mantiene la provincia, el PREST, claro, si mantiene la provincia, pero a la gente que quiere usar ese, ese espacio, le cobran, le cobran, le cobran, que vergüenza, que vergüenza, que nuestra cultura te hace, por eso, este, no, por eso yo, estamos hablando, yo el Guido, no, ni soñar, ahora si me dicen, mirá, tenés el Guido, para un espectáculo, guau, ese sería, vamos a esperar, vamos a esperar, un bombón así de grande, así de grande, yo sé que, todos creen en el, decían que el cometa, Harley no iba a volver, y volvió y pasó de largo, bueno, ahora todo el mundo cree que hay un nuevo cambio, de mentalidad, no sé quién va a ser gobernador, puede ser Gustavo, puede ser Fulano, puede ser Heredero, puede ser Polini, puede ser quien sea, hay muchos candidatos en tapete, lamentablemente, Jorge Capitanich y Analia Rach, no van a repetir, porque no cumplieron, no cumplieron la expectativa, que realmente la gente quería que lo haga, y a último momento, la gente no se olvida muchachos, eso sáquense de la cabeza, por más plata que pongan, pero yo creo que acá, hay que dar respuesta, y dejar de una vez por todas, de querer con el corazón, a su partido, porque lo único que hace, es engrosar al ganado, como decía un amigo, me parece que ahora tendrían que, en lugar de poner un corazón, tendrían que poner un estómago, porque tienen que cubrir el estómago primero, para después salir, y ese corazón feo, que están haciendo ahora, es horrible, ahora, no estaríamos hablando de esto, no estaríamos hablando de esto, si usted, che Eduardo, mirá, ya nos dio lotería, el colectivo para viajar, mirá, y somos adultos mayores, qué lindo, qué alegría, el 20, el 20, el 20, tendríamos que estar representando al Chaco, en Córdoba, pero, decidimos bajarnos, porque la organización, ya nos pedía, con un mes, y moneda, las reservas, las reservas, las reservas, y la organización, y la organización, y otras cuestiones, que teníamos que haber presentado, al no tener respuesta, de la movilidad, nosotros somos responsables, y le dijimos que nos bajamos nosotros, porque no podemos estar esperando, que a última hora, el gobierno nos diga, ahí le salió el colectivo, vayan, y ahora, si me llegan a llamar, de lotería, precisamente, lástima que no traje, la otra vez, claro, la otra vez, ¿de dónde salen los fondos, para hacer, esa fiesta grande, adultos mayores, en Las Palmas, porque no le salen a ustedes, también, un transporte, o sea, lo que yo no entiendo, si hay una, una secretaría, adultos mayores, tiene que darle respuesta, para eso son, eh, funcionarios públicos, no quiero meter el dedo, pero, ah, es que no, uno no quiere, yo tampoco quiero hablar, de la cuestión esa, no es que no quiere, lo que pasa, es que usted, Sonia, profe, y usted, Mario, conductor, o protector, o, o, o director de esto, a lo mejor, ustedes tienen, otra distracción, pero, ¿cuántos adultos, debajo de ustedes, están expectantes, de ir a cumplir un sueño? Eva puede hablar de eso, entonces, eso es lo que, uno quiere, ¿qué pasó de ayer? Eso es lo que uno quiere, que se dé respuesta, no a Sonia y a Mario, Sonia y Mario no, nosotros somos otros, a los 50 adultos, que están ahí, sí, a eso yo me refiero, cumplir el sueño, porque, hay que ser realistas, la vida no es comprada, no, hoy estamos dando, las últimas vueltas finales, y realmente, vivir, y cumplir sueños, de expectativa, porque, si yo vine a la fundación, los nonos, es porque quiero seguir viviendo, así es, un proyecto de vida. ¿qué pasó con el viaje este? que, bueno, ahora tenemos una posibilidad de viajar con la CTA, que le agradezco a la organización, que, bueno, un día desesperado, yo dije, bueno, enojado, me dice, no, yo tenía que llevarle a mi abuelo, ¿sabés qué me molesta? le decía yo, a un muchacho que está manejando la cuestión esta, que, a mí me pueden fallar, pero yo le fallo a los adores, no sabés el entusiasmo que tenían de ir, a Córdoba, a unos días, a Villa Llarino, y me dice, y no te interesaría ir, el mes que viene, tienen que pagar, sí, yo ya sé que hay que pagar para ir a todos, le digo, porque yo tengo un viaje para hacer tal, 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 me interesaría, bueno, ¿cuántos asientos? 25, uy, nosotros somos casi 30, bueno, le digo, sí, sí, lo tomo, lo tomo, porque inclusive ya tenemos hasta la plata, que íbamos a pagar todo lo que íbamos a pagar, bueno, te agradezco, la verdad que te agradezco, un pibe especial, que ya lo voy a traer acá yo, lo voy a traer al programa, ahora el respeto, porque está también en campaña, entonces le digo, yo no mezclo las cosas, todas las líneas políticas saben que todos tienen las puertas abiertas, si a veces les molesta que yo no me identifico con ninguno, es porque yo no puedo identificar a una fundación que trabaja para todos los adultos mayores, si va a ser de River, de Boca, de San Lorenzo, de Racino, de lo que sea, nosotros somos de todos, entonces yo puedo tener mi corazón, como le digo a todo el mundo, cada uno sabe lo que piensa, pero si hablamos... No, ahora que tengo el corazón roto. Yo no te hice nada vos, vos me debés a mí. Tengo el corazón roto. Bien, la verdad que sí estamos... El corazón partido. Corazón partido. Porque la verdad que nos duele, en realidad, no solamente a nosotros dos, nos duele porque uno programa con tanto tiempo, Eduardo, nosotros empezamos en enero, febrero, y tenemos que proyectar cuáles son los torneos, cómo vamos a hacer, qué vamos a pedir y a quién. Esperá, déjale que hable a ella, vos estás hablando todo. No, no, pero ella va a hablar de lo que pasó ahora con el tema del viaje de los grupos. Entonces nosotros ya tenemos programado un trabajo que nos rompemos la cabeza.